al PC. Pues no hay en el mundo fortuna mayor que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. HP Lovecraft vivía enloquecido entre sus mundos imaginarios, y este, el real, sin la literatura abría las puertas de la percepción, la realidad virtual nos empapa con ella hasta el punto en el que a veces nos tenemos que decir a nosotros mismos, es solo un juego, esto no es verdad. Hoy, cabalgando las estepas del metaverso, estaremos con vosotros, Gaby, Manterrey, ¿cuántas canas son por la DAI y cuántas por los sustos virtuales que llevas? Madre mía, pues no tengo dedos para contarlas, todo canas, todo canas y cada día más, y cada vez que juego un juego de terror, ni te cuento las que surgen. Y las que te quedan. Madre mía. Ramón, Harold, el avatar tranquilo, ¿cuál ha sido tu peor momento de terror virtual? Yo la verdad es que tengo suerte y no me suelo asustar mucho. Muy buenas. Muy bien, bueno, hoy también contamos con Juan Casinelo y Chema Coca, de Superlumen, creadores de Solatium. ¿Cómo estáis los dos? Hola, buenas. Genial, genial. Muy bien. Pues listos para pasar un ratillo agradable con vosotros. Agradable y terrorífico, sí, sí. Bueno, yo soy Oscar, a punto de emprender este viaje por los universos extendidos de esta hora virtual. Y antes de que el terror llame a vuestros visores virtuales, tenemos que hacer repaso a las mejores noticias que han ocurrido los últimos siete días, como siempre. Así que cuando quieras, Ramón, empezamos con el pinglao. El terror llama a tu puerta. Sí, vamos a hacer el repaso antes, como dices, de que nos metamos de lleno en este tema, que como ya intuí será con Superlumen y de Solatium. Y abrimos el bloque de hardware. En este caso tenemos un andador de CatVR, que lo conoceréis de Catwalk y de Catwalk Mini. Pues han anunciado un nuevo andador, en este caso destinado al hogar. O sea, al consumidor, no a los centros arcades y sobre todo porque reduce algo su tamaño, al menos se ve menos aparatoso que el ya denominado Mini. Y comentan que van a lanzar un Kickstarter a finales de mes y su precio va a ser para el air liber. El air liber es esa opción inicial que es limitada a un número de personas en concreto. Pues será 699 dólares y los envíos no los sabemos todavía, ya compartirán información. Y lo cierto es que, bueno, en funciones es similar a los otros. Vamos a poder caminar, andar, o sea, correr, movernos hacia los lados, hacia atrás. También comentan que incluso saltar, pero lógicamente algo, una altura razonable. No os imaginéis ahí pegando grandes saltos. Y también vamos a poder agacharnos. Y para hacer uso de su superficie será necesario un calzado especial, que le podremos modificar los niveles de fricción. Y la compatibilidad con todo juego que tenga, o juego o aplicación que tenga movimiento libre. Y tanto en PC como en PlayStation VR, aunque la parte de PlayStation VR requiere un adaptador para conectarlo. Y hasta ahí podemos decir de momento. Así que llegará un Kickstarter. Y bueno, quiero saber qué opináis vosotros. A ver, es que es comprometido esto. Catwalk Mini, pues uno más, ¿no? Este es Catwalk C. Catwalk C, Catwalk Mini, Catwalk... Cuántos Catwalks... Luego están los Omni, los Threadmill... Todo esto, todo esto para casa yo todavía no lo veo. Ya os preguntaré ahora a vosotros, pero todo lo que sea un cat charrada enorme, con una peana gigante... O sea, si ya de por sí la gente se queja que no tiene espacio para jugar al OVR, tú le metes esto aquí a cualquier familia, y tu marido o tu mujer seguramente te ponga con esto en la calle. Porque sí, todavía es aparatazo para lo que ofrece. Esto para un centro comercial pones 40 de estos y a lo mejor eres el rey del mambo. Yo para casa lo sigo poniendo en duda, así entre comillas. No sé, Gaby, ¿tú te comprarías un cacharro así? Yo, por espacio, podría comprármelo, pero no termino de ver que hay equilibrio entre lo que cuesta, lo que ocupa y las ventajas que me da. Pero oye, tendrá su público. ¿Y vosotros? ¿Vosotros, Juan y Chema? Pues nosotros con Superlumen, lo cierto es que sí que hemos tenido experiencia con el Catwalk. Nos gastamos, no me acuerdo cuánto dinero era, creo que eran 7.000 euros o así, o 6.000 y pico. Trajeron desde Asia, me meto un proveedor. Lo digo porque fue una locura de ya solo adquirirlo. Y cuando llegó el mamotreto ese del transportista dije yo, madre del amor, ¿dónde vamos a meter esto? Entonces, yo sí que lo vi un superarmatoste. No solo por el hecho de lo que es las dimensiones, es también por el peso. Es que era cero ágil. O sea, le quitamos ahí, ¿cuántos eran a Mochema? ¿Cuatro personas levantando la peana esa de 200 kilos? Sí, era un típico kilo pesado. O sea, es un bicho que nosotros estuvimos trasteando muy gordo. Y además, como habéis comentado, a mí tampoco me parece que lo que ofrezca vaya en consonancia con lo que es tener ese pedazo de cacharro rondando por allí. Todavía no lo veo un movimiento orgánico. Tienes que acostumbrarte un poco y la verdad es que no es una experiencia que tampoco me apasione mucho. Sí que es verdad que cuando ves las demos y todo eso, por ejemplo, los vídeos que tienen del producto, de esta marca, ya te flipas bastante para que luego lo que te llega, ¿no? Que el montaje es una película y luego las experiencias que tiene, incluso el desplazarte con los pies, que tenemos que ponernos cacetines o meterle las cinturas a los zapatos para reparar. No sé, a mí me desestó un poquillo. Ahora sí, sigue siendo muy vistoso. Eso sí que es cierto. Lo que iba simplemente a matizar es que esta versión no tiene nada que ver con el mamotreto, ¿no? O sea, se supone que es más ligero, más pequeño. Hablan de un espacio festivo de 0,69 metros cuadrados. Ahí os podéis hacer una idea, ¿no? Y lo que hablaba antes, Óscar, yo es que lo veo que tú tienes que tener, o sea, para caminar y correr es que mínimo hay un espacio que no puedes, ¿sabes? Ya me entiendes. No puedes ser más pequeño porque si no no caminas. Y yo, por mi punto de vista, si la conversión, como habláis, esa traducción de tus movimientos reales a luego al juego virtual es buena, yo sí que lo vería. Ahora, otra cosa ya es que el precio me llame a mí personalmente. Pero es que tengo mi duda porque de probar otros andadores, es verdad que no, es un poco, hay un, o sea, al principio tienes que acostumbrar y no es tan natural como decir. Sí, pero como todo esto, habrá que ver ya cuando llegue si mejora. Pues nada, que tengan suerte, que no escuchen este podcast de momento. Aquí hay que venirse arriba también, hay que darle la posibilidad. Pero bueno, oye, como siempre, call, mándanos lo que tengas que mandarnos y le haremos la review pertinente y ya os decimos lo que hay. Pero vamos, que de momento mover las piernas antes que compraros un cacharro de estos y decidimos en el futuro. ¿Seguimos? Pues sí, seguimos y seguimos con más hardware. En este caso, la empresa Manus, que como ya indica bien el nombre de Manus, o eso creo, pues han anunciado el lanzamiento de Polygon y Prime 2. Son su nueva generación de soluciones de seguimiento de manos y la de esas Prime 2 y Polygon de cuerpo completo. El sistema Polygon se basa en, como recordaréis, otras soluciones que salieron basadas en Vive Tracker, en las que tenemos varios trackers por el cuerpo para conseguir ese seguimiento de cuerpo completo. Y luego los guantes Prime 2 tienen varias versiones y donde la más destacable es la Haptic, que añade los sensores hápticos para añadir ese feedback, que de la otra manera solo tendrías el seguimiento y así vos también tienes esa respuesta. En definitiva, va enfocado a empresas y comentan que el 1 de julio se podrán adquirir esta nueva gama de dispositivos que, bueno, comentan que mejoran, pues, por ejemplo, el número de articulaciones por dedo, el seguimiento que tiene, que comentan 11-2 por los dedos, o sea, por cada dedo, y hasta 5 horas de batería que son intercambiables, vamos, intercambiables en el momento y, bueno, pues esto es lo que lo que está trabajando Manus para el mes que viene. A mí me gustaría saber dónde se van a empezar a encontrar las tecnologías de tracking externo de tus manos con la renderización de tus manos vía todos los sistemas, pues esto, Quest, ya está con ello, ¿no? ¿Dónde va a estar esa transición? Porque, claro, todo esto, en el momento en el que alguien sea capaz de hacer un seguimiento predictivo, que lo hemos hablado aquí en la hora virtual muchas veces, de cómo hacer, cómo conseguir que esas oclusiones inevitables que ocurren en el tracking sean, ya hemos dicho, con algoritmos predictivos y todo el machine learning y todo lo que hay detrás, se puede zumbar toda una industria, ¿no? De guantes y de sensores que lo único que hacen es intentar trackear. Luego es verdad que hay otro tipo de trackers, ¿no? Pero así de primeras a mí los guantes siempre me han parecido que están dando solución a algo que tiene toda la pinta de que pueda ser vía cámaras y vía software, más allá de hardware. Otras cosas, ¿no? ¿Y el háptico? ¿Dime? El háptico, ¿no? La respuesta háptica. El háptico. Es que va a llegar un momento en el que... Es ese equilibrio que tenemos que encontrar. ¿Dónde quieres el...? Porque el háptico tiene que ser muy bueno. Porque si no, no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, para que te vibre un poquito, pues no lo sé, hombre, a mí si en un momento dado me bloquea la mano, está claro que hay un sistema muy, muy interesante. Pero que me vibre un dedo o que me vibre un poquito algo, yo no sé si va a merecer la pena. Entonces, eso ya van a ser los desarrolladores los que decidan. Pero es verdad que valen un dinero, con lo cual, no sé, bueno, es ese equilibrio. Yo estoy siempre con los hápticos y toda esta cosa buscando el equilibrio. ¿Se puede hacer por software? Sí. Cuidado. Hay una meta, dos caminos y no sé si llegará al final, mejor por uno de ellos, se encontrarán, habrá un equilibrio intermedio, estamos, proceso interesante, interesante. Pero efectivamente, como uno de los dos métodos llegue el primero y de un bazazo encima de la mesa, se carga el otro. Hombre, lo que está un poco claro es que las quest, por ejemplo, lo que habéis comentado del renderizado de las manos y demás, ha supuesto una forma de llegar este tipo de tecnología para las manos a la gran mayoría de la gente. Entonces, por ahí también van un poco los tiros, que los dispositivos de hardware de ese tipo, al ser más caros, va a costar también más, creo yo, implantarlos y como los de software ya estén, se propaguen entre las masas va a ser difícil. Yo también lo veo un poco complicado, pero bueno. Yo, como decirlo, veo que tiene que llevar ese bloqueo que dice Oscar, ese algo más, ¿no? Que al final se te pone algo en la mano, el seguimiento lo puedes hacer con unas cámaras, cosas como habláis con Juez, por ejemplo. Decir algo bueno alguno de algo. Bueno, yo iba a decir algo bueno. Sintonía. Los primeros guantes que probé y creo que los únicos en mi vida, creo que fue hace cinco años, cinco años puede ser, en la feria que hicieron en Murcia. Hace cinco años de esa feria. Sí, cinco años, ¿eh? Y es que me sorprende porque al final esto es como redundante, siempre se habla de, y en esa feria incluso se hablaba también de una plataforma que saldrá, tal. En esa feria probábamos Star VR, acuérdate, con el foco grande, con Working Dead, aquella experiencia. Y aquí al final, al final como que es un poco redundante el tema de los guantes, las plataformas, como que ya cinco años no le cuentan. Y a mí esa, y a aquella época era todo muy prototipado, ¿no? Y recuerdo en los guantes que creo que estabas tocando la guitarra, ¿no? Como un air guitar y solo la sensación, y vamos, seguramente no tendrás nada que ver después de cinco años con lo que hay ahora mismo, era flipante. O sea, era una sensación brutal. Es decir, que sobre el papel a lo mejor puede dar un poco de pereza, ¿no? Pones unos guantes, no sé qué, tamaños, no sé, pero luego cuando lo pruebas sí que es cierto que la experiencia es la leche. Pues nada, con ese optimismo nos vamos a otra noticia antes de que la liemos. Y entramos ahora en software. Siempre hablamos también de software y en este caso no sé si vosotros utilizáis Blender, pero ya tiene el soporte que anunciamos en un programa anterior que iba a llegar de OpenXR. Pues ya lo han lanzado, ya está disponible. Es la versión 2.83 y nada, bueno, si trabajáis con ello ya sabéis que podéis visualizar vuestras creaciones ahí en VR. Y la otra cosilla que os quería comentar relacionada con el software de Oculus son dos cosas en realidad y la primera es que aquellos usuarios que estén utilizando Quest con Link al PC y tengan la PTC, o sea, la beta 18 de PC y la 17 de Quest, Oculus comenta que puede haber, que están habiendo casos de comportamientos extraños con el tracking y que en ese caso, bueno, algo obvio, ¿no? que nos salgamos de la PTC para tener la 17 de PC, o sea, de la 17 en los dos sitios de momento mientras que lo solucionan. Y luego también han lanzado un hotfist que le llaman una actualización sobre la actualización de la 17 de Quest que resuelve un problema que impedía que los usuarios accedieran con éxito a algunas aplicaciones en determinadas regiones. Esto incluso en nuestro foro en RAR Virtual había usuarios que reportaban esto y la verdad es que yo también lo escuché que que había pasado así que, bueno, me alegro que se hayan dado cuenta y que sigan ahí. Es, Robianos, estaréis con nosotros que somos todos muy especiales, ¿no? Y cuando tú te pones algo y no funciona pues lo primero que haces es acordarte de la madre y de todos los que están por ahí haciendo el software, ¿no? Pero hay una cosa que habría que grabarla a fuego y es si te apuntas a algo que se llama beta o que se llama que espérate que esto no funciona y no sabemos si funciona pero nos haría mucha ilusión que lo probaras para que seas nuestro conejillo de indias y falla, luego no te puedes venir arriba en los foros ni en ningún sitio diciendo menuda mierda es que esto no funciona. O sea, las probabilidades de que no funcione, estamos tan mal acostumbrados con las cosas beta que es como ah, qué guay, pues si lo ponen es que funcionará. No, al revés, si lo ponen es para que tú te la pegues y sepan ellos cómo arreglarlo. Entonces, bueno, yo suelo entrar en cosas beta cuando en real no tengo, no depende nada importante de ello y cuando no me importa echar una mano. Así que, por favor, recuperemos todos el sentido de lo que son las betas y es que seguramente se te puede caer un ojo un día pero eso no es así, ¿no? es que está vosotros, Juan y Chema, si sacáis una beta de vuestro juego y la gente se queja de la beta ¿nos darían ganas de mandarles al carajo a todos? Pues no, nos pasa, nos pasa ahora mismo. Sí, nos pasa ahora mismo que incluso lo anunciamos Early Access, tal, estamos en pleno desarrollo, etcétera y claro, hay comentarios pero no son comentarios tampoco, son incluso del extranjero, que no ya es cosa de españoles, es universal, o sea, es universal, es universal, es universal, sí. Efectivamente, y hay gente que además es incluso bastante cruel y hay que decirle o que incluso te pone, yo qué sé, no sé, dice, es muy escueto, no te explica ni qué no le ha gustado, ¿no? Muy escueto, una estrella de cinco, son este tipo de reviews que también tienen un poco la vida o que quieres un poco de feedback y tal, positivo o negativo, pero constructivo, ¿no? Y nada, simplemente dice, pues nada, afuera, no me gusta, lo que sea, y le contestamos, por favor, dinos qué no te ha gustado para poder implementarlo y hay gente que directamente se queja y pasa. Claro, y el daño que hace una crítica negativa, madre mía, es que una crítica negativa te tumba 20 o 30 o 40 tíos que entran ahí a... Por eso es un negocio en Amazon el escribir positivo, ¿no? O sea, por eso hay tanta controversia en Steam VR también, o sea, en Steam quien pone la review, pero antes de... Es verdad que solo dicen cosas los que se quejan. Sí. Nadie dice, nadie entra a decir qué grandioso juego habéis hecho. Eso es lo que iba a comentar yo, que además son los que se quejan, son los que siempre más comentan. Los que les ha gustado no suelen dejarte, como bien has dicho, la review positiva y tal. Cuesta más sacársela, pero los que se quejan es que les encanta. Sí, sí, sí. Sí, eso, no os enfadéis, robianos, pero hay veces que yo entro en Rob y parecemos ahí un grupo de plañideros, ¿sabes? Todos que vamos como dando la... nos damos la mano y vamos llorando por la calle todos vestidos de negro, ¿no? Diciendo, menuda mierda, menuda mierda, menuda mierda, y verá que mola cuando de repente te chocas con alguien que dice, oye, pues yo estoy encantado con este juego o con esta función o con esto. Somos muy de... de gregarios, ¿no? Si alguien dice que es una mierda, pues se apuntan siete. Sí, es verdad. Pero bueno, ese es el comportamiento. Bueno, de hecho, una pequeña anécdota que nos pasó es que pusimos la primera demo en Petit Comité, ¿no? Bueno, un grupo de gente en un foro y tal, y había uno que se quejó, dijo, pues mira, así, en plan radical, esto es una mierda, tal, no sé qué. Y lo invité a la oficina, digo, pásate, por fa, pruébalas, pruébalas, y así, directo me comentas que es lo que te va gustando. Me dijo, no, no, es que tampoco lo he probado bien porque no gafas su BR, se la acabó. No sé. Digo, qué cabrón, y luego viene a la oficina lo probó con las óculos y el tío callado, no decía ni cómo. Hombre, claro, a ver quién es el guapo que lo dice con vosotros mirando. Entre el anonimato y los ofendiditos, pues bueno, es un poco el signo de los tiempos. Es así. Y me ha comentado que así se las gasta Juan, que como le digáis una crítica negativa, os invita a vuestra casa y decídmelo a la cara. Pero te invito a café, te agasajo un poco y dime la cara después de todo esto lo que no me le ha gustado. Está claro, mira, el otro día, el lunes, en Virtual Pixels, pasó en Echo, que está desarrollado Dreamback. Dreamback que se ha dejado tres años parte de su salud y buena parte de su fortuna ahí. Y yo creo que mucha gente aprecia ahora cosas del juego que seguramente si no le conociera a él, si no hubiera habido una explicación detrás, si no hubiera habido ese sentimiento de, oye, que no somos triple A, que no tenemos porromillones ahí detrás, por favor, míralo con cierta, con cierta, no sé. Empatía, empatía. Sí, empatía, un prisma distinto, entonces, bueno, que sí, que luego nosotros somos los primeros a quien pone, llevamos poniendo a parir en el podcast todo lo que dice Ramón. guantes, una mierda, el OVNI, una mierda, pero bueno, lo intentamos hacer, eso es un poco broma, ¿no? Pero porque tenemos un recorrido también muy largo todos los que estamos aquí en probar mil cosas, ¿no? Y siempre hemos dicho que son constructivos muchas de ellas, ¿no? Que a lo mejor no están dirigidas al público que deberían. Esa es la gran crítica que solemos hacer aquí. Sí. Pues ya que ha sacado el tema de Dreamback, solo decir eso, que ya está disponible, salió ayer miércoles y nada, pues tenéis el análisis en Raro Virtual y bueno, pues mucha suerte le deseamos también en español y nada, seguimos con otra gran noticia y en este caso es el juego I Expect You To Die y espero que mueras, que nos convierte en un agente secreto y que tiene que resolver como Escape Room, o sea, quiere decir, nos pone en unos escenarios de tipo Escape Room en los que resolver ciertas cosillas, ¿no? El juego de detenido ya tiempo, ¿vale? Y la noticia es que ha recaudado más de dos millones de dólares en Quest, lo cual, pues se convierte en uno de esos títulos junto a Moss y Pistol Week que anunció Oculus en su aniversario, o sea, en el aniversario de Quest y Riffese que fue hace nada en mayo y es uno de esos títulos incluso a Pesco Struck que también Fall Travel Game anunció hace poco también que habían vendido 100.000 copias y lo hablamos, pues este juego también comentan que ha vendido cerca de 100.000 copias y solo en Quest hablamos, lo cual, bueno, aquí tú mismo has hablado de Jesse's Shell, de Shell Games en alguna ocasión y fíjate, si en vez de que quiero decir una frase suya que dice estos números indican que estamos justo en la cúspide de que Oculus Quest se convierta en el sistema de red virtual más popular y de hecho en un fenómeno de masa. Creo que Quest establecerá el estándar para la RV de consumo, dice este señor. Pues si lo dice ya estáis ahí poniéndolo con un cincel, ¿sabes? En Marmall. Lo que dice este tío de verdad que es por cómo conoce la industria, por cómo sabe desarrollar juegos, por las clases que da, por las charlas, a mí es un juego imprescindible, o sea, yo a todo el mundo que le he puesto la realidad virtual en cualquier gafa y me alegro mucho que esté en Quest, siempre le he dicho que juegue a ese juego porque es un juego que utiliza la realidad virtual, es un juego que sabe que es realidad virtual y entonces sabe que puede coger cosas, sabe que tienes que manipularlas, los puzles están muy hechos para la realidad virtual, las acciones, luego tiene ese humor flotando que es muy jessy, toda esa ironía fina que tiene, luego eres 007, con lo cual la música, el planteamiento, el guión, son juegos redondos y yo me alegro muchísimo que sea este juego uno de los que atraviese ese techo del millón y porque estoy un poco cansado ya de Beat Sabers y cosas parecidas, de ritmo, 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 el pistol whip, que vale, que sí, que está muy bien, pero que tiene que haber juegos con narrativa detrás. Moss, Moss, es uno de ellos. Moss, Moss, la ratita Quill, es maravilloso y eso lo dijimos en su momento que era un vendeconsolas, pues esto, yo creo que si haces un pack Moss y I expect you to die, vendes quests como churros, pero uno tras de otro, o sea, que me alegro por ellos, la verdad. ¿Habéis jugado vosotros? No, no, no he podido jugar. No habéis podido jugar, bueno, Robianos, vosotros también, por favor, probarlo en la medida que podáis, no sé si, además, ¿tenía una demo? No sé si tenía. Sí, sí, yo ahora sí. Es que yo no estoy seguro de si jugaba solo la demo o empecé a jugar el Tero y lo dejé. La cuestión es, es el típico juego del que no hago más que escuchar cosas positivas y a mí me dejó un poco como, ay, qué guay está, pero no me engancho. Y no sé por qué, estoy seguro de que esto es que les tengo que dar una segunda oportunidad. Sacrilegio. Porque recuerdo perfectamente la cabecera que empezaba con una pico de Gisbón, recuerdo estar en el coche, intentar salir de allí. O sea, tengo como buenos recuerdos, pero por la razón que sea, a lo mejor porque se me juntó con otros juegos, porque yo que sé, era agosto cuando lo probé y hacía mucho calor, por la razón que sea, lo dejé y no lo retomé. Bueno, hay una parte y no te lo tomes a mal de inutilidad, o sea, hay una parte que si no lo vas a salir del coche y mueres 400 veces, yo te entiendo que digas, este juego no es para mí. Del coche salí. Del coche salí. Bueno, pues eso, que el juego dale otra oportunidad y, pero por lo que significa para la VR, no por otra cosa. Pues sí, gran juego. Y hablando de juegos, pues entramos ya en el bloque de juegos porque hay varias novedades. En este caso, hablamos de Fast Travel Games, empresa que tiene títulos como Apescaustru o The Curious Tale of the Stolen Pets, todos ellos disponibles en todas las plataformas, pues ha anunciado su nuevo título de realidad virtual. En este caso, se llama Rise The Oblivion Afterlife y es un juego de terror, que, bueno, también terror, llegará a las principales plataformas y nos sumergirá en el mundo de tinieblas que esto pertenece a Parados Interactive y es un universo ficticio donde también se desarrollan títulos como Vampire de Masquerade o Werewolf de Apocalypse y está basado en un juego de rol que lleva el mismo nombre, Grave, el olvido, traducido al español y en este caso, por ejemplo, es curioso no ver como el mismo equipo de Fast Travel, el director creativo, comenta que este tipo de juego ha sido terror y él habla de Amnesia y de Dark Descent y Alien Isolation, que os sonará muy bien, pues que ese tipo de terror basado en narrativa, exploración, que es perfecto para el RV, como bien sabemos y sabéis, pues de momento solo han compartido que un teaser, ¿vale? no se ve mucho y comentan que Afterlight se desarrollará en una mansión donde tomaremos el papel de un Grave, que es una especie de espectro fantasma que está condenado aquí en el mundo, ¿no? que no se ha podido ir después de haber muerto y tendrá que desvelar múltiples misterios que aguardan en dicho lugar y para saber más de este juego nos trasladan a la Gamescom de este año que será digital y tendrá lugar el 27 de agosto será cuando arranque y ese mismo día compartirán todos los detalles del juego y un trailer ya con jugabilidad. Pero vamos, a mí me es interesante ver pues este estudio que también lleva tiempo y suele hacer cosas interesantes. Dentro de poco van a empezar a hacer paquetes de visores con Dodotix. Como todo sigue así de miedo, yo me lo hago encima. Que tiene el terror que nos llama tantísimo la atención y que además y que luego pero por otro lado somos bipolares, ¿no? Queremos jugar pero no quiero jugar. ¿Sabes? Me pongo las gafas pero luego con los ojos cerrados. Pero le doy al botón pero no miro. Eso lo hablaremos si queréis como es algo que os corresponde a vosotros Juan y Chema contarnos qué locuras mentales pasa por un desarrollador cuando se enfrenta a hacer un juego de terror. Si queréis os emplazamos aquí dentro de un ratito para comentar esto. Pero ahora sigo muy bien. Pues sigo, sigo entonces. Luego hablamos de terror. Elite Dangerous anunció ya la posibilidad de que va a llegar el año que viene de salir de la nave pero en su lanzamiento sin realidad virtual. Fue un poco ahí un jarro de agua fría para todos aquellos que... con muertos con muertos del 70 pero no todo es malo también bueno ya han lanzado la última actualización gratuita que nos permite comprar una mega nave e irnos a explorar el espacio profundo con 16 hangares que tiene para llevar ahí meter naves ahí más pequeñas ¿no? y bueno esto en el mundo cooperativo y tal genial ¿no? este tipo de experiencia genial genial quien tenga pasta porque hay que pedir una hipoteca para comprarse el cacharro este yo no tengo mira que yo ahora mismo estoy en colonia estoy a yo que sé a 20.000 años luz de donde cada vez que hice eso pienso en la Gamescom en la Gamescom ¿verdad? yo también sí, sí bueno pues estoy estoy en la otra punta del universo casi centro del universo estoy ahí que he tardado tres meses bueno más de tres meses seis meses mil y picos altos en llegar ahí y solo pensar que tengo que volver y pedir una hipoteca para comprarme el cacharro este la única gracia que me hace es meter a 14 colegas en la nave y dedicarnos a meternos por agujeros negros hasta explotar los 14 porque pero es yo es que quería piernas o sea a mí el carrier vale pero a mí dame que pueda lo hemos dicho tantas veces dame una nave espacial virtual que pueda atracar en un puerto espacial que me pueda bajar de la nave en un puerto espacial que pueda ir por los pasillos y me pueda encontrar con otros jugadores ¿no? mi oasis del juego espacial eso es lo que llevo soñando desde que supe que podíamos viajar en el espacio con la realidad virtual y que no puedas andar yo creo que es un movimiento normal en esta gente porque han debido decir bueno si la gente se marea si encima la gente pues tampoco es que tenga unos unos visores o unos equipos súper potentes para mantener los 90 Hz o los 80 o los 72 pues tiene que yo creo que haya habido un poco de miedillo ¿no? a la comunidad de que puede llegar a pasar si dejo que la gente se ponga a andar como locos por los planetas vamos si te caes por un agujero habrá gente que se caiga redonda el suelo en su casa o no sé no sé pero bueno es que lo quería por eso cuando vi que no que no era VR fue un chofa ellos mismos lo comentan ¿no? que tenían que volver a examinar cómo sería la experiencia en VR que no es tan sencillo trasladar de la nave a la VR sí porque bueno ya desde el DECA 2 ¿no? que recordar que ya tenía soporte pero pero eso que que yo creo que que lo harán más adelante si lo ven posible que espero que lo vean posible pues mal 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 yo lo quería ya mal ¿alguno de vosotros le da el espacio? nosotros no tenemos tiempo para darle a nada o sea que nos gustaría poder darle a muchas cosas pero esto nos tiene consumida la vida es una manera de venderos muy bien aunque luego sea mentira y estéis en el bar horas y horas pero lo habéis quedado muy bien tú Gaby no eres no eres de darle a las naves lo intenté con el Elite Dangerous pero me he quedado en el No Man's Sky ahí ahí justo donde iba a decir yo ahora es digno la otra noticia que la digo ya ya que me ha sacado No Man's Sky recibirá soporte de juego cruzado entre plataformas el Crossplay Cross Platform este que nos permitirá jugar pues los usuarios de PC bueno y también estará aquí pero como estamos hablando de VR los usuarios de PC con visores y los usuarios de Playstation VR podremos quedar juntos y no es lo mismo por planetas y por la galaxia y en este caso pues igual que otros juegos de este tipo me refiero con multijugador cruzado pues tendremos un ID único un código único que le podremos decir a nuestros amigos para que nos añadan en esa lista de amigos de No Man's Sky diferente a la que tengas en Playstation o en SteamVR por ejemplo y esto pues abre las puertas de eso si tiene algún amigo en consola me encantaría que esto estuviera para todos los juegos que hay de hecho la VR sabéis que es muy común también este tipo de los juegos cruzados yo es que soy muy malo y voy a decir una cosa luego me ponen a parir sobre PSVR y PC me voy a callar mejor me voy a callar pero bueno que yo creo que así deberían ser la mayoría de los juegos que salen por no decir todos si es multijugador tiene que ser multidispositivo porque como visores no hay muchos tienes que unirlos a todos juntalos a todos todos revueltos y ya si añades si el juego tiene soporte para 2D y añades a todo el mundo que está jugando en casa 2D ya empieza a ser esto de verdad pero tener las puertas cerradas y cada uno juegue en su sala en su universo y más un juego de universo y cada uno juegue con su visor hasta ahora me parecía un desastre y aquí te puedes bajar de la nave con VR y subir si 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 es verdad si marea un pelín yo ahí hubo un momento extraño luego es verdad que como los planetas son el mismo bioma pues es hecho en falta que haya un pelín más de naturalidad o sea de extrañeza en cada uno de los planetas pero ojalá que esto haga que la comunidad se asiente porque no hay nada peor que un juego de exploración y estar solo tú todo el día parece que eres el último humano del universo desde luego que gente va a llegar mucha porque también es juego ya de Game Pass de Microsoft con lo cual en PC y en Xbox One pues se juntarán pero nuevamente no en Xbox One como sabéis no hay VR y y nada esto esto respecto a No Man's Sky luego otra noticia que es Crisis Brigade 2 la entrega de la segunda segundo título de bueno como sabéis Crisis Brigade que dio bastante que hablar porque no no lo no lo permitieron que se publicara en el store de Quest sabéis que estuvieron aquí y que el equipo de Sumalab y nos lo contaron fue el año pasado cuando hablamos con ellos y han lanzado ya en acceso anticipado la segunda parte que comentan que si nos gustó la primera pues este nos va a encantar y aquí Gabriel sí que te pregunto que sé que lo has probado que nos diga un poquillo qué te ha parecido pues que segundas partes en videojuegos son una maravilla una maravilla es que si te gustó el primero te gustará más el segundo si no juegas hasta el primero aquí estás esperando juega también el segundo es divertidísimo no lo siguiente ahora sí no apto para gente con problemas de rodilla o susceptibles a cogerse un lumbago porque acabas en el suelo para intentar buscar refugio de las balas pero es divertidísimo divertidísimo muy bueno muy bueno y es bueno es lo que suelen ser las segundas partes en el videojuego más y mejor en este caso sobre todo ha mejorado el aspecto gráfico que ya no es tan dibujo animado tan cartón es bastante realista y luego pues hay más de todo más arma más niveles más más de todo es que más y mejor más sangre bueno es una ensada de tiros que que bueno que tiene todos los ingredientes la aceituna el espárrago y el huevo duro es que es es digamos te tienes que quitar los auriculares del estruendo que provoca el tiroteo es estar dentro de una película de John Wick estar dentro de bueno es es divertidísimo un juego que puede ser casual que le puedes calificar como juego de oleadas como juego sobre raíles le puedes poner mil calificativos de esos que en teoría pues desmerecen un producto pero es que la clave es que es es adictivo y muy 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 entretenido que bien que bien pues estoy deseando probarlo la verdad y yo también que no he podido todavía y no va a salir no va a salir en Oculus de momento en Quest dicen que quizá no puedan hacer pues un downgrade de los gráficos para que salgan en Quest esta vez para Playstation dicen que que sí y en Rift pues que que procurarán pero claro bueno las tiendas de Oculus son un poco más o bastante más restrictivas que que Steam bueno ya veremos yo debería o sea hay cada truñito ahí también sí 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 son bueno es que es una no sé misterios de Oculus no lo sé o sea para mí es versión Early Access acceso anticipado el juego se va a publicar este verano así que tampoco les queda mucho para acabarlo a mí no me ha dado ningún error no he encontrado ningún bug extraño bueno excepto que nadie le pegué un tiro a uno y salió rebotando como si fuese de papel y otra vez que se me cerró solo pero el resto del juego me ha funcionado perfectamente como si el juego estuviera terminado pues son 13 eurillos de nada o sea que tampoco estamos hablando aquí de dejarnos y el primer nivel a mí me ha costado tres horas o sea y eso que le van a añadir también cooperativo al primero y ahora mismo Stan Sting como comentabas Oscar y al Oculus Sector seguro que llega porque el primero en Rift está por lo cual será cuestión de días quizás ya no creo que esperen mucho porque lo suelen lanzar ahí este Nick Lee hace eso pues yo lo estoy metiendo en el carrito ahora mismo haces bien y nada antes de meternos en el tema principal solo voy a comentar pues como hacemos algunas veces que os digo un poco titulares y la que si veis algo interesante o que os llamen la atención o que queráis decir algo también vosotros Juan y Chema pues me paráis o cuando acabe como prefiráis vale y nada la primera cosa es que hoy jueves Playstation 5 a las 10 de la noche harán el evento en el que veremos ya los juegos de lanzamiento de la consola que llega en Navidad no hay confirmado que van a enseñar nada en Ralea Virtual pero bueno siempre está abierta la puerta ahí de esa posibilidad así que lo veremos esta noche y si hay algo como como supone y os contaremos luego Xreal Games los creadores de AdTech Tibernetic y Zero Caliber este juego que tenía cooperativo que era bastante curioso las interacciones con las armas si pues este juego perdón este estudio ha anunciado un nuevo título que se llama Gambit y es un nuevo juego cooperativo en este caso desarrolla Second Year que es una filial de este estudio húngaro y bueno como se encarga este estudio comentan que el port de Zero Caliber a Playstation VR y terminar el mismo Zero Caliber en PC que sigue en acceso anticipado pues no afectará al desarrollo y el juego llegará el año que viene y este otoño compartirán el primer gameplay porque de momento solo tenemos un teaser y una imagen juego cooperativo para cuatro personas comentan que es como una especie de aventura de estilo película de carretera muchos caminos armas rock and roll yo ya por el tema del cooperativo ya tienen mi atención ya sabéis que soy bastante que me encanta ese tipo de juegos que puedes jugar con otras personas y es un mundo preapocalíptico hablan así que no sé si os llaman pero bueno sigo sigo como he dicho que es que Paper Beast era exclusivo de Playstation VR llegará este verano a todas las tiendas de PC Viceport Steam Oculus Project Card 3 la tercera entrega llega este verano añaden el modo carrera mejoran la IA y más cosas y llevará con soporte de RV de primera clase luego el Steam Game Festival Summer Edition que os hablamos que se van a poder probar distintos juegos varios DVR entre ellos Ringlo una aventura desarrollada también por Estudio Español pues se retrasa del 16 al 22 de junio o sea que el martes del 17 de junio podemos probar ya esta demo del Estudio Español Ringlo o sea el juego Ringlo luego Thunderballed VR otro juego creado por Gorilla Pan Estudio Español llegará en otoño a PC Quest HTC anunció la semana pasada despidos con motivo de la pandemia y según comentaban afectaban a su departamento de realidad virtual pero bueno ellos siguen ahí trabajando y no por la pandemia la pandemia la ponemos entre comillas hay que tener morro hay que tener morro para decir que es culpa del coronavirus es culpa de que lo estéis haciendo fatal porque joder acabas de sacar tienes focus en el mercado tienes cosmos en el mercado te estás comiendo un colín y es culpa de los y es culpa de los que están ahí trabajando por el coronavirus ¿no? a lo mejor es culpa del que está diseñando toda la estrategia de marketing y la estrategia técnica de la industria dentro de HTC y no el pobre trabajador pero bueno vale y los precios suele ser una de las cosas que siempre se queja la comunidad ¿no? con HTC a ver yo tengo aquí el cosmos el pro y ya entre esos dos me habría comprado seis seis Rifese y dos Quest o sea joder una pena una pena ahora pues las dos cosas más Pimas ha anunciado un acuerdo comercial con Mats Digital para distribuir sus visores y que esta empresa es de soporte en Francia y Europa lo cual siempre es buena noticia para todos aquellos que estamos en Europa para poder disfrutar de sus visores de una forma buena y presentarte en las puertas tardas seis horas ¿no? ocho horas de aquí a París ¿cuánto es? ocho horas no sé si son de París pero bueno pues por ahí te coges y se las puedes poner en la puerta y puedes llamarte y decirle oiga a ustedes por favor ¿pueden arreglarme esto? yo un poquito antes yo calculé que de Pamplona al sitio donde está Mats Digital seis horas y media yo lo tengo más cerca pues oye ya sabes te voy a pasar las mías y les das un abrazo se las pones en la puerta con un celo ¿sabes? de regalo y le dices que ya les vale de mi parte bueno que las fronteras están cerradas así que es verdad es verdad bueno pero ahora el lunes entramos creo en Madrid entramos en zona peligrosa ya pero la frontera con Francia que no puedo ir a la playa está justificado si tú hablas con la policía y le dices a mí me vendieron una gafa que se llamaba Pimas que no me funcionan no le importa que vayan y entonces te escolta la policía te coge y te escolta me viene de camino porque tengo un amigo que está haciendo negocios para comprar una cosechadora en la zona de Poitiers que estaba hablando yo en francés esta tarde ahí con ellos así que una vez que estoy a Poitiers que estoy ya 500 kilómetros pues una tiradilla más hora y media más y me planto aquí en más digital y oye os cambian las Pimas por unas 8K nuevas lo que queráis lo que queráis los franceses ya sabes que son generosos amigables simpáticos de verdad de verdad si te mandan a la mer que suena como mejor pero te están diciendo lo mismo vale en fin pues nada ya lo último ya que os digo Inside VR una empresa bueno dedicada al software para ingenieros de arquitectura para realizar reuniones pues ha anunciado una herramienta para Quest para poder ver lo que llaman el BIM este modelado de información de construcción y es un visualizador para Quest que han anunciado se llama Resolve 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 y con esto ya no sé si queréis comentar algo de algo más o ah bueno claro en verdad siempre se me olvida mi one more little time ok pues adelante vale dos cositas solo solo dos cositas la primera ha salido en Half Life alguien ha portado el PT y vosotros Chema Juan sabéis lo que es PT sabemos lo que es PT y me parece una noticia que es un flipe que es un flipe ¿no? totalmente alguien lo ha portado o sea que si antes te lo ibas a hacer encima en una Playstation ahora te vas a hacer ese Kojima va a hacer que te lo hagas encima dentro del mundo de Half Life con las manitas o sea que ahora como hay papel higiénico y no sé por usar pues lo podéis lo podéis utilizar y bueno pues ese es mi hablando también de Half Life alguien nos ha hecho el trabajo yo esto lo tenía pensado ya pero alguien se ha adelantado y nos ha hecho el trabajo de todo el tema de las resoluciones internas que utiliza Alex y es muy interesante el artículo que se ha cascado porque bueno al final lo que viene a decir es ten cuidado con lo que haces de venirte arriba con las especificaciones lo voy a subir todo al máximo en el juego porque eso va a hacer que incluso se vea peor que poniéndolo de otra manera leerlo está en Medium es interesante yo creo que este sí que merecería a lo mejor que lo tradujéramos porque bueno hay gente por ahí que todavía no entiende que no todo hay que ponerlo al máximo otra noticia que me ha sacado un poco raro es una película que se llama Jesús Jesús te enseña el camino a la autopista Jesús shows you the way to the highway es una película indie sobre realidad virtual buscar el trailer os lo pondremos luego es flipante lo mala que va a ser o sea es de esas como si nos juntamos ahora nosotros y decimos venga lo rodamos mañana en qué casa en la tuya pues la han hecho y va a haber realidad virtual o sea que es es muy es muy divertida y lo último que he estado leyendo yo esta semana ha sido el tema de las micro lentes heterogéneas que eso va a dar mucho que decir que son un montón de lentes una tras otra en vez de las lentes que todos conocemos hacerlas mucho más pequeñas juntarlas todas y darles un ángulo son así como como circulares ahora mismo se nota mucho cuando pasas de una lente a otra mirando porque son muchas lentes delante de tu ojo pero es otra puerta que se abre al infinito para poder tener un visor mucho más pequeño con unas lentes que tengan menos aberraciones en general y menos pesadas y nos olvidemos del horror del Fresnel ya de una santa vez pero bueno ya está y mención de honor mención de honor Félix Ampol Studios que están están metidos están haciendo 360 arriba en la estación espacial eso lo sabíais Chema y Juan no lo sabía pero vamos mira que que seguimos mucho al estudio este pero pero ya te digo con el tema del Kickstarter estamos un poco out de todo lo que sucede bien pues para eso estamos para eso está el podcast de Real o Virtual para informaros de todo bueno Félix Ampol Studios un año en el espacio subieron las cámaras se vieron cuando el otro día atracó la Dragon se vio incluso la cámara que tienen por ahí es la única cámara 360 que ha llegado a la estación espacial y están están ya terminando para el festival de Sundance y yo tengo unas ganas horrorosas así que esas son mis One More Things One More Little Things de esta semana entramos ya al terror llama a tu visor o no venga vamos al lío vamos al lío un saludo un saludo y un saludo Pues el terror, que esta se huele, el miedo se huele y no solo porque te hagas pipi encima, sino porque tiene algo, tiene algo que te eriza los pelos, que es común al ser humano, todos tenemos miedo desde pequeños, las serpientes, hay cosas universales que nos pasan a todos, decían que el ser humano siempre ha tenido miedo, entre otras razones de convertirse en comida para otros y que eso siempre le mantenía alerta, ahora yo no tengo miedo de convertirme en comida, no creo que mi hijo ni mi mujer me coman cuando tenga las gafas, pero tiene que haber una conexión con la psique humana más primitiva, que por un lado nos produce ese miedo atroz a lo que está ocurriendo, pero por otro lado estamos disfrutando como enanos, quizá porque sabemos que no es verdad, como el documental que yo me vi de pequeño que se llamaba, es solo una película, es solo una película, decía, y es lo que nos hemos dicho muchas veces todos, es solo un juego, es solo una película. Yo esta mañana he estado jugando a Desolatium y casi me da un infarto, cosa que no es fácil conseguir, porque sabéis que en el juego virtual hay una parte que es que le ves el cartón, cuando ves los píxeles, cuando ves la iluminación, cuando no está muy bien hecho, casi queda como de risa, que es lo peor que te puede pasar en una película de miedo y estás riéndote de toda la película. Bueno, pues yo empecé a jugar y en un momento dado fui entrando, 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 hasta el punto que me tuve que quitar el visor. Después del pedazo de grito que vino mi mujer corriendo, me dice, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Y casi me lo hago encima. Entonces, es lo que tiene la VR también, un terror 2.0, un terror que te rodea, que te empapa. Y hoy tenemos aquí a Chema y tenemos a Juan, creadores de Desolatium, para que nos contéis, yo la primera pregunta es así como muy siempre filosófica, pero ¿por qué el terror? ¿Por qué os ha dado por hacer algo que sabéis que va a fundir a la gente de las neuronas? Pues, pues bueno, nosotros es que somos muy fans, tenemos todo superlumen en el estudio, ¿no? Somos un grupo de amigos y de toda la vida nos ha gustado mucho el tema de jugar al rol. Y uno de nuestros juegos favoritos es la llamada de Chulo. Entonces, cuando decidimos embarcarnos en un proyecto que empezó un poco como un proyecto interno de la empresa y al final se ha ido convirtiendo en el principal motor, como es Desolatium, pues lo teníamos claro que iba a ser algo relacionado con el tema de Lovecraft y demás. Aparte que creemos que el terror a la realidad virtual le viene como un guante. Entonces, pues bueno, surgió un poco de ahí la cosa. ¿Vosotros tenéis miedo de vuestros juegos o no? Bueno, Juan es un poco, y siempre lo digo en todas las entrevistas, pero como se ríe, pues lo sigo diciendo. Juan es un poco el conejillo de indias del grupo, porque es como el más caguetas. Entonces, siempre los deseamos con él y, bueno, si Juan lo soporta es que la cosa nos estamos quedando cortos. Entonces, lo usamos a él de conejillo de indias. Juan un día os demandará, ¿no? Sabéis que un día hará un pleito y dirá, oye, que yo no estoy aquí. Pues el caso es que esto ya se ha convertido más en un cliché, ¿no? Porque yo digo a mí mismo, digo, yo no soy así de caguetas. Pero lo curioso es que en pleno confinamiento, que estaba terminando, bueno, yo soy desarrollador, probador del equipo, ¿no? Estaba en pleno confinamiento aquí con las Oculus, probando el final y, bueno, los audios, los sonidos, etcétera. Y me quité la gafa, geniado, y miré para todos lados porque estaba aquí solo en casa, ¿sabes? Se le ha dado una de la mañana. Diciendo, coño, a ver si ha entrado alguien a mi casa. O sea, que yo mismo me genié con mi propio juego, ¿sabes? Que es lo más lamentable que es. Eso, hombre, es lamentable, pero habla muy bien de lo que es. Antes de que empecemos con las preguntas, todos los que estamos, hacernos un pequeño pitch. El pitch, ¿qué le haríais a un inversor, a un jugador que no os conoce? ¿De qué se trata Desolatium? Y además, ¿en qué tecnología está basado, que no es normal? Pues Desolatium es, nosotros le llamamos que es una aventura gráfica inmersiva, con algunos toques de survival horror. Y sobre todo basado en los mitos de Lovecraft. Lo que tiene particular un poco es el tema de que utilizamos, para conseguir unos gráficos hiperrealistas, qué mejor que usar la realidad en sí. Entonces, utilizamos tanto fotografías como vídeos reales. Por lo tanto, todo lo que estáis viendo en el juego, aunque pase por postproducción y añadamos y quitamos cosas, pero son escenarios que existen de verdad. Y por terminar ese pitch elevator que nos quedan 5 segundos, añadir también que está inspirado en aventuras gráficas ochenteras y tal, como Myst o Lost in Time, las cuales nos marcaron. Hablo por todo, porque yo recuerdo la de Lost in Time como si fuera ayer cuando decía, joder, es que es imagen real, me acuerdo. El Lost in Time lo disfruté muchísimo. Y entonces, pues bueno, hemos querido hacer también un guiño a eso. Ramón. Sí, a ver, bueno, para el Robiano que nos lleve escuchando los podcasts desde el principio, recordaréis que no es la primera vez que estáis aquí, o sea, Juan y Chema, no es la primera vez que estáis aquí en el podcast de Real Virtual. Ya estuvisteis en 2016, en septiembre, hace cuatro años, aquella época en la que PlayStation VR estaba a punto de llegar, se hablaba del precio que tendrían los controladores de los Toast de Rift, incluso Rawdata celebraba el hito de ser el primer juego de Real Virtual en generar un millón de dólares en un mes. Ha pasado mucho tiempo y, bueno, ya habéis empezado hablando del juego, pero me gustaría preguntaros cómo habéis visto la evolución de la industria en estos años, ¿no? ¿Os esperabais más a estas alturas o con cómo, cuál es vuestra opinión? Pues, la verdad, hablo yo primero en los Chema. ¿Cómo estás tú? Pues nada, sí que recuerdo ese podcast, más lo recuerdo con cariño, y es cierto que aunque el tiempo pasa muy rápido y tendremos a olvidarnos de las cosas, pero yo tengo, bueno, estoy un poco dolido por ese tema porque creo que la VR no ha avanzado como se esperaba en aquella época, ¿no? Se decía mucho lo de Play, pero también se decía que nosotros con Superlumen ofrecíamos servicios de VR, y siempre estamos como muy atentos a la evolución del hardware, que el hardware iba a estar en cada casa, estaba de repente Google sacó las carbón, no, es que ahora valen ya 6 euros, hacerte tu propia gafa, va a estar en cada vivienda, va a tener una gafa. Me acuerdo que sacaron poco después, no recuerdo la fecha, las Oculus Go que decían, no, las Oculus Go sí que sí, es que por 200 euros las gafas van a estar en, vamos, en cada puerta, en cada casa de España y del mundo entero. Y entonces nosotros teníamos esa esperanza y no se cumplía, no se cumplía porque no se cumplía, no era tan cierto como pensamos. Ahora mismo sí que es verdad que hay un boom, o sea, ahora mismo, en 2020, bueno, en los últimos tiempos, 2017, 2018, 2019, ha habido un crecimiento del hardware y todo eso, las Oculus Quest ha sido la repera, pero en resumen, y mi opinión, es que no ha ido la velocidad que nosotros esperábamos. Vale, pues ahora voy a hablar yo, porque como somos dos personas distintas, es lo bueno que tiene esto. Juan es un poco como el soñador también de Superlumen. Entonces... El soñador cagueta, ¿eh? Sí, sí, no, muy bien. Yo sí que creo que no ha avanzado tal vez al ritmo que he pensado, pero sí que ha pegado un buen sprint últimamente, y además me ha sorprendido bastante el tema de las Oculus Quest y el PlayStation VR. No he llegado al punto de ser un fenómeno de masas todavía, pero es que es una tecnología que es muy nueva todavía y que no es fácil de implantar en la gente. Entonces, creo que el llegar a esos dispositivos y los avances que están haciendo últimamente para intentar llegar a las masas, sí que van por el buen camino y que en los próximos años espero que sí que veamos un crecimiento más importante en el tema de las VR. Yo me tengo curiosidad porque en aquel podcast, que me lo escuché antes de este programa, precisamente para refrescarnos con todos estos años, y hablábamos mucho, nos comentabais mucho de que el servicio principal que ofrecíais vosotros como empresa, porque en aquel entonces el juego fue, como nos decíais, para el evento aquel de 2000, 2016, del Transmedia que se hizo en Murcia, si os acordáis, pues hablabais de que hacéis muchos vídeos 360 y claro, por aquel entonces es verdad que era como una especie de moda y que nos hablabais, oye, es que el sector de arquitectura, que el sector de ahora de los conciertos de la música, yo quería preguntaros si esto es algo que ha ido cayendo, si a día de hoy seguía siendo vuestro tipo de cliente, cómo ha sido la evolución y también un poco qué servicios habéis realizado estos años. Bueno, cuando en aquella época, como la VR como tal, el tema del sistema de la gafa como tal, no estaba tan instaurado, pues sí que es cierto que nos llegaba mucho, como tú has dicho, el 360, pero a nivel marketingiano, ¿no? Al final los departamentos de marketing de las empresas querían algo distinto y venía el 360. Que luego poco a poco también para los eventos 360 se usaba mucho con la gafa, ¿no? Pero no era, pero bueno, que no era una aplicación de VR como tal. Nosotros internamente estamos haciendo esa prueba de concepto, ¿no? De juego distinto, que era sanatorium, de esa imagen real, pero lo que nos da de comer realmente eran los servicios. Poco a poco, con la nueva llegada de los dispositivos, del hardware, del conocimiento, ¿no? De que sea un poco más masivo la VR, sí que nos han ido solicitando, pues, aplicaciones, experiencias inmersivas como tal, incluso ad hoc para ferias, ¿sabes? Pues, mira, tenemos esta feria dentro de X, queremos una experiencia, gamificar o lo que sea, ¿no? Y entonces sí que ha ido más tendiendo ese tipo de experiencias, que además a nosotros nos gustan mucho, ¿no? Digamos, suprimiendo al vídeo. Pero desde hace un tiempo queríamos pivotar, digamos, dejar de ofrecer servicios que nos estaban dando un montón de, ¿cómo decirlo? Experiencia, con la tecnología, con la calidad, cada vez era mejor, también teníamos cada vez mejor hardware, ¿no? Y mejores cámaras, etcétera, para centrarnos en lo que era cuando vimos que nuestra prueba de concepto, que era el sanatorium, era algo sólido con lo que poder desarrollar y aparte nos encantaba mucho más. Y entonces al final es Superlumen como empresa de servicios de VR vino a una empresa de videojuegos con este Desolatium. Sí, ¿no? De hecho ganaste, os presentaste a Talens y ganaste al más innovador, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Y finalista, entre los cuatro finalistas, mejor juego del año. Mira, mira. Y bueno, y Samsung nos puso como uno de los juegos de VR mejores de España, o sea, Samsung Galaxy, porque también es verdad que en el mundo de este VR la gente se olvidaba de la Samsung VR, ¿no? De la Gear VR, perdón, Samsung Gear. Y nosotros sí que nos gustaba el hecho, otra de las cosas, y aunque lo tenga que ver con la pregunta, pero que me la cuento, otra de las cosas que queríamos conseguir también con esa prueba de concepto o que empezamos a desarrollar y que nos permitían en la foto real era la portabilidad de diferentes dispositivos sin perder calidad, ¿no? O sea, si haces a final un juego de 3D del copón, pues está destinado a un público, un sector, un dispositivo, pues el Half Light, Alex, etcétera. Pero nosotros queríamos que fuera un poco más, pues bueno, para todo el mundo, también para el tema móvil. Entonces desarrollamos para Oculus Rift, Vive y también para Gear VR. Entonces Samsung nos puso ahí, digamos como que hicimos partner de Samsung, creo que no tiene mucho contenido creado en España y bueno, pues nos pusieron como uno de los mejores juegos de VR creados en España. Pues ahora, antes de que Gabriel te haga la otra pregunta, solo como habéis hablado antes también de que estabas ahí en el confinamiento, es solo, bueno, vuestra experiencia como empresa de VR, ¿cómo lo habéis llevado? O sea, ¿fue lo que hizo que realmente decidierais apostar ya por el juego o lo tenéis ya en mente este plan del juego ya a tope con el Kickstarter? Pues, eh, a ver, el Kickstarter lo llevamos preparando bastantes meses porque aparte, un Kickstarter lleva una cantidad de cosas exageradas, al final han sido como siete meses preparándolo. Bueno, también aterrizas en una plataforma que desconoces completamente, ¿no? Entonces poco a poco tienes que ir informándote, preparando mucho contenido, esa comunidad, etcétera, y eso lleva muchísimos meses. Pero, al igual que le pasa a muchos estudios de videojuegos de España, sea en VR o no, al final tienes que hacer esas labores de consultoría que llaman para poder financiarte ese desarrollo. O sea, que al final estás un poco entre, a dos cosas, ¿no? Tu propio desarrollo que tienes que comer o tienes que comer haciendo otras cosas, ¿no? De VR. Entonces, el confinamiento, o sea, estamos, digamos, como haciendo esas dos cosas y el confinamiento fue un mazazo brutal como a un montón de empresas, ¿no? De la industria de videojuegos que al final todas las ferias que teníamos, que, yo no sé, clientes de experiencias de VR, etcétera, pues todo desapareció de la nada. Le han pasado un montón de gente. Entonces, bueno, pues fueron momentos iniciales duros porque también nos gusta comer, que es lo malo que tenemos, ¿no? Y entonces fue esos momentos iniciales duros pero tomamos la decisión que, bueno, pues también por otro lado ha venido algo muy positivo que es poder centrarnos al 100% en ese desarrollo y también centrarnos al 100% en ese Kickstarter. Así que en ello estamos. Yo que he jugado la demo tengo una pregunta porque aparte de darme un par de sustos de muerte, que la demo me ha gustado pero le he encontrado un pequeño defecto o por lo menos me ha parecido que no me ha resultado cómodo y es cuando pasaba de un escenario a otro me sentía un poco perdido. No sé si tenéis en mente algo para lograr que el jugador se oriente mejor entre los cambios de pantalla. Sí, eso mismo iba a decirles lo que tenía que apuntar. Me pasó igual también. De haber puesto una línea o una brújula debajo de tus pies o una manera de saber de dónde vienes y dónde vas. Pues es una de las cosas que tenemos se nos han quedado en el tintero que para la demo no hemos podido implementar pero sí que es verdad que en todas las muchas pruebas que hemos hecho de gente que la ha probado etcétera, etcétera sí que nos lo han comentado y hemos intentado poner la orientación lo mejor posible pero sí que porque no nos daba tiempo ya os digo a implementar un sistema para ayudar a orientarse a la gente de una manera más efectiva pero vamos que lo tenemos ahí es una de las cosas que tenemos que implementar entre otras muchas. Difícil no lo tenéis quiero decir que son mecánicas que hemos visto muchísimos otros juegos de exploración o sea que fijaros en cualquiera que haya funcionado y para adelante. Lo que pasa es que inicialmente no queríamos meter elementos elementos ajenos a la imagen porque entonces parecía que perdías un poco esa inmersión pero sí que es cierto que estamos estamos probando diferentes cosas como por ejemplo que se vaya como dibujando un pequeño mapa abajo también inicialmente no quisimos tampoco ser tan obvios en cuanto a la orientación porque se supone en esa demo que tú eres una víctima estás un poco desorientado como víctima y tampoco queríamos que fuese pum 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 el resto ahí un camino ya premarcado pero bueno estamos probando diferentes cosas la verdad. hay una pregunta que siempre ha ocurrido o una característica más que pregunta en el tema de los 360 es donde colocas el trípode la altura que tiene el trípode vosotros que tenéis mucha experiencia en el 360 cuando te enfrentas a una aventura más allá de estar mirando en un momento dado lo que hay a tu alrededor ya cuando estás dentro de de la narración ¿es un límite infranqueable? ¿cómo habéis solucionado el tema? ¿a qué altura habéis puesto para que sea todo el mundo más o menos equilibrado? ¿o eso ni siquiera lo habéis pensado y habéis tirado a capturar la imagen desde ese punto de vista? Pues hemos hecho como bien has dicho un montón de tantos fotos como imágenes y sí que es verdad que tenemos puestos los trípodes ya de todas las veces que hemos usado a una altura y es la que solemos usar no sabría decirte que altura es pero sí que sí que tenemos una como como predefinida y es la que la que usamos pero pero seguimos para esa versión final del juego sí que es verdad que seguimos haciendo también pruebas en cuanto a la altura y a que todo quede bien a escala etcétera etcétera porque bueno tenemos todavía que terminar de perfilar bien esa medida una cosa y que ya que ya acaso del tema es que este material que estés utilizando es el mismo que ya vimos bueno es que probamos hace cuatro años ¿no? sí me refiero a lo que es la imagen ¿vale? no al trabajo de haberla pulido la demo correcto es el mismo tenemos imágenes nuevas lo que pasa que para la demo todavía no las no las hemos claro claro por eso era mi pregunta que en teoría en principio esa versión final no tendría ni por qué salir esas imágenes ¿no? claro claro de hecho tenemos como no sé una batería la demo está hecha o esas imágenes que ahora mismo están hechas son de la de la región de Murcia ¿no? ¿me oís? sí sí ah vale es que hay un momento que os he perdido pero tenemos otra batería de fotografías que hemos hecho bueno no en confinamiento sino antes por sea que no se cabrea en otra zona de la región bastante chulas que de hecho en el trailer sí que aparecen que tenemos hecho para Kickstarter y que son ya con la lección aprendida un poco más brillante e incluso el tema este de la altura que ha comentado Chema esa altura que ponemos ya un poco por defecto que suele ser unos 70 unos 70 y algo ha venido porque las imágenes recuerdo que hacemos un montón de pruebas con mucha gente pero más gente me refiero familiares amigos de todas las alturas edades de todo y había gente que era muy alto de la gente muy bajo incluso recuerdo se lo puse a un amigo que tengo en silla de ruedas y dice joder tienes que poner el tricote mucho más bajo entonces claro es muy difícil afinar a todo el mundo contentarlo y decidimos ponerlo para esa foto de la demo a una altura media de unos 70 o por ahí además añadir una cosa que dependiendo de la cámara que utilicemos también hay cámaras que meten más aberración y cámaras que meten menos entonces hay que jugar también con eso a la hora de poner la altura en una zona o otra es una muy buena pregunta porque tiene su miga es complejo los que nos hemos aventurado y sabéis que en real o virtual no solo somos aficionados sino que somos hacedores programamos y estamos todo el día con todas estas cosas hay cosas que sabes que son difíciles la pregunta no iba para pillaros sino para ver de qué manera lo estábais solucionando porque hay mucho que hablar en el 360 todavía añadir si os ha pasado por la mente añadir algún CGI algún objeto dentro de la escena o eso está vetado ahora mismo ni siquiera planteado sí que está planteado y como ha comentado Juan dentro de las pruebas que estamos haciendo también es el cómo integrar algún elemento en CGI o 3D dentro de la escena pero si lo hacemos tiene que ser de una manera que conseguamos integrarlo muy bien con las imágenes que tenemos porque si está mal integrado te saca totalmente de esa inversión que queremos conseguir y ese es el único punto en el que como tú has dicho vetaríamos ese tema de incluir cosas pero en principio nosotros añadimos las cosas y las quitamos mediante postproducción y retoque tanto en fotográfico como en los vídeos pero estamos viendo el hecho de poder añadirlo de una manera por CGI externa o alguna cosa así pero la inmersión es lo más principal es lo principal entonces si no si no queda bien o vemos que no nos cuadra no lo es difícil sobre todo cuando estáis jugando con imágenes reales claro meter un CGI tiene que ser tiene que ser muy bueno ¿cuál es la diferencia entre bueno voy a dejar que pregunten porque se me van acumulando preguntas técnicas añadiendo una cosa a lo del CGI que al final el juego del Ofra tendrá que tener a Chulu ¿no? entonces ahora eso no se va a grabar se meterá en CGI hombre siempre podéis ser alguno de vosotros disfrazados como en la demo que no hay vosotros menudo spoiler habéis hecho bueno en el trailer ya veréis que sale el trailer de Kickstarter que sale una imagen muy potente en batería de cenizas que es en Cartagena que es preciosa esa zona esa zona militar abandonada sale 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 ahí sale ahí un bicho un bicho grande de ahí soy yo de Cartagena pues así y el bicho que sale no es Ramón yo no lo he visto pues bueno venga te voy a una preguntilla más por aquí por seguir has hablado hace un momento Oscar te preguntaba por la escala y yo esto lo preguntaría en 2016 y os lo pregunto otra vez por saber si hay plano o no estereoscopía vale porque ahora mismo la imagen es monoscópica no es 3D la versión final tenéis pensado incluir esa grabación estereoscópica pues nuestra idea es incluirla pero en según qué zonas porque al ser un juego en el que tienes que estar observando y mirando bien sí que es verdad que por nuestra experiencia estar mucho rato con estereoscopía y teniendo que fijar la vista puede ser un poco dar dolor de cabeza un poco marear no hemos tenido unas experiencias muy allá con eso entonces lo que sí que podemos meterlo en algunos sitios a lo mejor es en tema vídeos cuando te viene algún no sé personaje hacia ti o el asesino o alguna cosa así sí que puede quedar impactante pero para usarlo todo el juego estamos viéndolo porque ya te digo que la comodidad es más importante queremos que Desolatio sea un juego pausado en el que la gente puede estar mucho rato jugando bueno tiene una historia tal no es uno de saltos y de moverte y la estereoscopía con tema de foto y vídeo todavía es un poco bueno 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 también estamos jugando como ha dicho Chema lo del tema del vídeo pero para escenas que sean muy sutiles por ejemplo el bosque tú estás ahí en el bosque y ves que los árboles se mueven un poco por el viento y tú ya psicológicamente interpretas que aquí aquí me puede salir algo al final juegas con ese terror psicológico más allá de hacerlo tan tan obvio como todo vídeo estereoscopio todo imagen estereoscópico la verdad es que cuando habláis de eso de los modelos 3D de lo que habláis de M3CG y por el cómo es el juego en sí me recuerda al Resident Evil de la Play 1 que tenía ese gráfico así más realista y pegaba ahí los modelos 3D sí claro el Final Fantasy 7 también que eran ahí los muñecos cuadradotes y unos fondos en pre-renderizados pues sí y bueno de esa versión final que bueno no sé si nos puede explicar un poco de qué duración aunque duración siempre este tipo de juego ya sabemos que venderá pero más o menos y qué mecánicas o qué acciones bueno ya sé que es una aventura así tipo point and click como le decís pero bueno si nos puede contar un poquito pues sí el juego las cosas interesantes que siempre destacamos aparte que es una aventura gráfica como ya habéis dicho point and click etcétera etcétera es que va a tener cuatro personajes jugables los cuales van a estar participando en la misma historia pero desde puntos de vista diferentes uno va a ser pues una de las víctimas que han cogido otro es un periodista que está estudiando el caso otro es uno de los sectarios de los malos y todos ellos se van a ir entrelazando sus historias hasta que al final llegará a una conclusión final en la que todos pues se resolverá el pastel ¿no? eso es uno de los puntos más interesantes luego también tiene un sistema de decisiones mediante el cual la historia irás tú tomando irás tú escribiendo esa historia como si dijéramos ¿no? mediante las decisiones que vayas tomando llegarás a un final u a otro y pues no sé Juan ¿qué más quieres añadir? pues quiero añadir como anécdota a este tema ahora que ha hablado Chema de los cuatro personajes es que uno de los cuatro va a ser un backer o un patrocinador del proyecto Kickstarter que lo teníamos como recompensa y nada pues una persona lo cogió así que nada podréis jugar con una persona real que existe en el mundo real qué buena idea sí, sí, sí todo lo que sea engancharse a la comunidad y hacer que participe siempre ha sido mira ahí os estáis jugando o sea tiene que tener un mínimo tiene que tener a ver quién una vez se va a meter ahí no, luego lo bueno que tiene es que como podemos retocarlo nosotros en postproducción pues bueno al menos que sea mayor de edad espero que no los oigan porque aparte es extranjero espero que no esté escuchando en castellano si no hablo español no o sea que es mayor de edad es extranjero o sea que bueno vale está dentro de los márgenes a ver si os metéis en un lío y todo bueno la verdad la verdad es que no sabemos si es mayor de edad suponemos que sí porque los patrocinadores no tenemos ni el nombre o sea que no me te revienta el guión como sea como sea un tío de metro 10 claro o sea que por eso digo que os habéis tirado ahí muy a la piscina valientes y mola pero a ver claro a ver cómo vais a acabar yo tenía una pregunta el año que viene lo veremos a ver cómo ha acabado el tema ese lo veremos si al final el malo final es un niño de 10 años sabíamos que era es un niño de guión cuanto menos impactante bueno como ese problema no es nuestro que es de nuestro compañero que es el que crea la historia a mí yo estoy tranquilo con ello él se tiene que venir al próximo podcast yo tenía una pregunta es una pregunta y sé que la respuesta tiene mucho que ver con los presupuestos que se manejan pero entre en algún momento con el 360 alguien paró o alguno de nosotros paró y dijo oye y si nos metemos en fotogrametría ¿os pasó por la cabeza? ¿o fue directamente qué locura me estás contando? no no claro claro que nos pasó por supuesto nosotros estamos muy en contacto con otros estudios estudios de videojuegos y productoras 360 por decirlo así como que han migrado de productoras normales a 360 que usan fotogrametría y lo hemos visto y hemos estado probando haciendo pruebas entonces es otra de los de los puntos mira Oscar a nosotros nos pasa una cosa y lo digo aquí claramente y es que somos muy tiquimiquis ¿sabes? entonces tenemos que reventarlo a pruebas todo para poder decidir si eso funciona o no entonces con esto te digo incluso que la propia demo que ha dicho Harold que dice joder esta imagen la he visto yo es porque la otra batería de imágenes las teníamos en la recámara mucho tiempo y estamos tratándolas todavía para no meterlas entonces en cuanto a las fotogrametrías tenemos que hacer miles de pruebas para tenerlo claro pero sí que por supuesto lo tenemos como una de las posibilidades para el juego final pero sí que sí que es verdad que con lo que nos sentimos cómodos es con tanto las fotos como el video 360 que es lo que hemos estado trabajando más en los últimos años y era nuestra primera opción y a la hora de desarrollar el juego nos sentíamos más cómodos y lo que queríamos que se ajustaba mejor a lo que queríamos nosotros hacer no te digo yo a lo mejor que lo de las fotos remitidas la podamos usar para un futuro otro proyecto otro juego pero creo que que de Solatium el proyecto es así y es como como se va a quedar al final Sí, sí, no por supuesto o sea que aquí a ver esto es un foro real o virtual nos conocéis y nos conocemos todos Robianos sabéis que nos gusta conocer los límites de cada una de las tecnologías que se utilizan en la realidad extendida aumentada lo que queráis entonces yo creo que era primero una pregunta obligada ya que hablando de de trasladar la realidad de una forma ultra realista al visor entonces la fotografía es una de las cosas que hace y luego si os tocará la lotería os tiraréis a hacer volumétricos pues eso ya sería la leche la leche sería con un kickstarter de muy gordo claro lo que estés hablando pero sí, sí lo que es cierto en cuanto a tecnología te digo que queremos probarlo todo porque como ha dicho Chema que al final en vez de usar siempre es lo mismo para todo como ha dicho esteroscopía sí para ciertas pantallas que puedan enriquecer la historia ¿otro tipo de tecnología? para otra cosa quizás podemos meterlo todo dentro de la historia para hacerlo más atractivo sin ser tampoco muy como decirlo sin exagerar meter ahí un saco como Homer Simpson en el capítulo S que hace un vídeo con millones de efectos y entonces todo este tipo de tecnología que está saliendo bueno saliendo que tenemos la oportunidad de implementar sí que tenemos que probarla perfecto perfecto bueno pues le hemos dado una buena vuelta de Solatium no sé si si tenéis yo tengo más cosas pero quería deciros a vosotros si hay algo que se nos vayan a escapar de las porque las preguntas que hacemos son muchas veces muy técnicas si hay algo en particular por ejemplo a mí hay una pregunta que me sale sincera que es ¿está preparado el mercado para un juego en 360? ¿cuál es vuestra competencia? vosotros eso es lo que siempre decimos cuando llega Karmak y le pregunta y se pone el visor siempre en todas las conez la primera pregunta es ¿por qué hacéis este juego? o sea 360 ¿existe? ¿hay alternativas? ¿sois los primeros? pues hay algunos vídeos creo que tenemos que son más como como películas interactivas yo creo que sí que hemos probado pero no hay muchas el tema de que si hay mercado y que se existe eso nos lo dirá una vez que lo presentemos en escena ¿no? pero sí que es verdad que nosotros queríamos hacer habéis comentado antes también vosotros que está el mercado de la VR lleno de juegos de estos de mucho movimiento de disparos del beat saver este que te tienes que mover mucho queremos hacer un juego en el que la narrativa fuera lo primordial que fuera un juego tranquilo que pudieras dedicarle tiempo a jugarlo no fuera un juego de estar 10 minutos 15 y te lo tienes que quitar porque estás ya sudando te pesa el visor y no puedes más con tu alma entonces queríamos aportar ese tipo de juegos al mercado de la realidad virtual y ver si realmente funciona o no funciona y bueno hemos hablado mucho de la imagen pero también realmente lo que hace la inmersión es una suma de muchas cosas técnicas ¿no? entre ellas la imagen es una gran parte pero también está el audio entonces queremos jugar mucho con el audio este posicional de 3D para conseguir toda esa inmersión nosotros como comenzó este proyecto realmente era intentar trasladar una partida de rol la cual nosotros jugamos todos los martes desde hace millones de años o sea es partida de pisa y al día siguiente la barriga destrozada ese tipo de partida de rol hacerla lo más inmersiva posible de ahí nació digamos como ha dicho Chema al principio del podcast entonces esa inmersión queremos que sea completa entonces si el mercado está preparado para esto sí que es cierto que como habéis comentado llevamos de 2016 que hicimos el podcast con esa prueba de concepto que fue sanatorium y tal desde esa época hemos sido bastante ferias la gente nos ha dado su feedback bastante positivo y constructivo como habéis dicho vosotros oye la imagen y tal que nosotros anotamos fielmente y creemos que sí que sí está el mercado no sé al fin de cuentas con el kickstarter también hay un montón tenemos ahora mismo unos 400 patrocinadores creo más o menos 480 y la gente nos escribe y juegan a la demo ven el trailer y nos dicen ah pues fíjate lo vemos distinto a lo que hay cómo sería y nos plantean cosas entonces a la pregunta ¿está el mercado preparado? creemos que sí si no no lo haríamos ¿no? claro está está claro además sois sois unos exploradores a mí hay un tío que me gusta mucho que es Sam Barlow que hizo el Head Story y el Turning Lights que son juegos no es 360 porque es en monitor pero son juegos donde tú tienes unas cintas que tienes que verlas y en la narrativa están las cintas desordenadas Head Story es el primero que intentó hacer y luego Telling Lights ya con actores profesionales de verdad de Hollywood y tal y a mí me apasionaron porque son vamos a buscar en lugares donde no hemos buscado antes ¿no? entonces eso me claro eso mola ya de primeras mola de hecho disculpa que te interrumpa de hecho Lost in Time que ahora mismo lo estoy leyendo en la Wikipedia que dice porque también lo busqué en su momento ¿no? decía que es el primer la primera aventura interactiva usando Full Motion Video Technology a fin de cuentas también fue una aventura gráfica Lost in Time en su época que se aventuró con algo distinto que era volver a personas reales y coger una pipeta real y abrir un candado real ¿sabes? en el 93 fíjate siquiera yo creo y yo me estaba flipando digo joder y hay gente que le gustó aquello y otra gente que prefería el 3D más imaginario ¿no? más fantasioso entonces bueno pues al final es algo distinto y de hecho en los propios Playstation Talents o en los propios Playstation cuando se veían los juegos pues se veían juegos se veía que el nuestro destacaba ¿no? el hecho de ver la imagen real era como hostia ¿esto qué es? hay gente que decía joder menudo supergráficos ¿no? como habéis hecho en el 3D lo flipas joder como habéis hecho ese Opel ¿qué Opel es? un Opel Corsa creo que era no un Clio un Renault Clio como has hecho el Renault Clio clavado al que tengo yo aquí en la puerta de mi casa bueno no es una imagen es una imagen entonces pues nada al final después de este río que os he contado como resumen queremos que el mercado está preparado y si no lo está pues lo tendrá que estar en un futuro y como apunte el mercado siempre está preparado para una buena historia y si encima está y si encima está presentada con un envoltorio diferente original vamos brazos abiertos claro y como has como o sea bueno y quiero decir y hablando de esto del mercado es que habéis duplicado casi vale ahora estamos grabando todavía no lo habéis duplicado espero que mañana cuando se publique o sea que el código que nos estéis escuchando se haya duplicado ya esperemos que sí porque no estáis escuchando ya sabéis roviano y y nada lo que quería preguntar de aquí es que que si hay mucha gente de España porque has dicho que es extranjero o no sé si lo queréis compartir vale o sea me refiero de The Backers pues ahora mismo está 50-50 más o menos sí que es verdad que cada vez van viniendo más gente sobre todo de Estados Unidos yo creo que ahí están más acostumbrados también al tema de Kickstarter todavía aquí en España pero sí que hemos tenido y nos ha sorprendido una gran acogida por gente de aquí de España o sea que que bien por eso aparte me alegro a ver si si eso ya o sea encima todo va a estar en español que el audio o sea la voz nueva que habéis puesto en la demo última que está bien o sea no es de estas que te da vergüenza como Arizona en su día bueno hemos de decir con el tema voces hemos de decir que en ese primer prototipo de 2016 que hablamos hicimos pruebas allí en el estudio de hacer todas las voces y eso fue o sea decidimos que que por algo había dobladores y por algo habría actores de 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 doblasticos así porque vamos fatal fatal no es tan fácil como parece es que yo creo Chema que deberíamos de darle tu tu trozo de tu prueba a Real Virtual porque por ser el honorismo aquí acoplado déjalo nos imaginamos ya escuchándose a vosotros como habláis de ello dejémoslo pero os habéis os habéis habéis pensado también en en esa voz en off que que leyera las notas claro si no claro es otra cosa que queremos meter porque hay gente que le cuesta leerlo en muchos textos muchas veces y y bueno por miles de juegos que hemos jugado desde los Resident Evil a millones que llevan notas siempre una voz en off es más fácil estar escuchando que estar tú leyendo y ayuda mucho más a la comprensión sobre todo en 360 o sea yo os puedo decir que en 360 se te van los ojos a cada detalle porque es foto es una fotografía y de repente bueno mola que alguien te esté contando algo pero claro todo esto son presupuestos y vuestras ideas claro sí sí pero vamos que es una cosa que tenemos ahí en la parte alta de la lista de cosas que tenemos que hacer es incluir la narración de las notas de hecho de hecho incluso viéndolo Simpson otra vez parece que lo veo mucho que no es así estaba viendo un capítulo creo que ha sido yo ayer que Lisa en Nex saca un cartel que son tres frases el cartel y se leía perfectamente en castellano y lo lee y lo lee y dije yo prefiero que me lo lea a leerlo yo en la propia pantalla eso que eran dos líneas o sea que sí que es cierto que es una de nuestras prioridades y en cuanto a presupuestos como ha dicho Oscar bueno pues esto de desarrollar un videojuego como ya sabéis vosotros es un excel interminable de costes y entonces pues tenemos que ir paso a paso quemando esas etapas y no sabemos si será bueno pero en esas primeras etapas sí que está esto de la voz de oro hombre siempre podéis hacer como habéis hecho con uno de los de los actores ¿no? hacer un Kickstarter y el que pague más dobla todo el juego le dais el olor de doblar el juego pero eso sí que tiene peligro ¿eh? porque madre mía no, no es broma o sea los profesionales se notan lo que pasa es que cuando estás metido dentro de la vorágine como decir vosotros de hacer el juego hay veces que a algunos se le no voy a decir que se le va la olla pero que entras en un universo que dices bueno esto no pasa nada nadie se dará cuenta ¿no? y es cuando desde fuera lo que no es profesional canta canta tres mil millones de pueblos o sea es es una aparte que es la voz es lo primero casi que que te va que te va a llamar la atención tú te pones un porque puede estar el equilibrio el problema vuestro es que el equilibrio de la imagen es muy bueno porque es fotorrealista son fotos ¿no? entonces tienes que acompañarlo con una buena voz eso desde aquí ya os lo decimos porque si no la gente va va a encontrar que hay un desfase de calidad entre una cosa y la otra y ahí empiezan los problemas pero bueno Ramón tenías tú más pregunta rara bueno rara quizá por el tipo de juego ¿no? vais a tener giro gradual o giro suave lo digo por las configuraciones de 180 grados si lo vais a sacar en Playstation VR pues como sabéis girarte tú mismo con el cable sobre todo y cosas bueno ya me entendéis sí 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 hombre lo ideal sería 360 que es actualmente como lo tenemos o sea aunque lo que pasa y de hecho la demo como bien has dicho esa prueba de concepto de 2016 donde no había nada inalámbrico ¿no? estamos acostumbrados a enseñarnos con unos inalámbricos y estaban las Yalu VR claro pero prefiero en la Soclurri que era siempre con cables y tal y últimamente para las ferias siempre te llevas la Rift S y claro no tiene nada que ver con ese lío de cables pero el 180 corta un poco el rollo entonces bueno tendremos que valorarlo también sin esa portabilidad a Playstation lo dejamos en 180 o qué pero o qué hacemos bueno con que puedas girar tú como giran todos los juegos claro claro sí 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 es que como sabéis desarrollar para Playstation es un poco complicado complicado por el hecho de que llevamos un año incluso teniendo el contacto de la gente de Playstation por los premios etcétera hemos tenido que ponernos en contacto con los Playstation Sony en Estados Unidos para el kit de desarrollo y hace un proceso bastante peliagudo el cual por fin hemos llevado a buen puerto tras un montón de tiempo entonces pues bueno que estamos todavía con esas pruebas de desarrollo para PSVR tenemos muy claro que sí que queremos sacarlo para esa plataforma porque además son de los que más interés están mostrando tanto en el Kickstarter como en redes sociales etcétera etcétera porque son es una comunidad creo que que están habidos de contenido para su dispositivo o sea tienen muchas ganas de que salgan cosas para PSVR entonces nos están dando un montón de feedback y de y de y de muchos muchos comentarios muchos nos preguntan mucho entonces sí que tenemos claro que queremos dejarlo muy muy fino para para la PSVR pues nada yo la última pregunta que os hago por mi parte es si el juego saldrá completo en 2021 porque creo que apuntes a junio de 2021 o o también y lo que haces no sé por preguntar no será el juego será el juego completo porque aparte también es cierto que junio de nuevo marca el kickstart para no piarnos los dedos pero nuestra previsión es que salga antes antes de junio pues si será el juego completo claro sería bueno en vez del típico retraso sea al revés claro claro yo creo que es por nuestra experiencia desarrollando proyectos que al final es mejor pasarse con las previsiones y luego incluso o sea perdón hacer una estimación más alejada y luego adelantar la entrega que aparte si tenés tiempo para hacer más cosas pues no sé Oscar, Gabriel si bueno le hemos dado un buen meneo por mi parte nada más ya sabemos de qué va el juego os conocemos que eso siempre viene muy bien cuando te presentas ante un juego porque esa empatía que decía antes Gaby sabemos lo que estáis haciendo el esfuerzo que conlleva siempre hacer un juego os animamos como siempre a vosotros y a todo aquel que se lance a esa aventura interminable de sacar un videojuego interminable y a veces desagradecida y mucho más en el mundo de la VR donde la gente se cree que todavía tenemos un ecosistema igual que el 2D y bueno cuestan mucho más hacer un juego VR que un juego 2D entre otras cosas porque hay mecánicas que no están hechas los motores Unity, Unreal y demás todavía no están preparados con unos prefabs que lo hemos dicho muchas veces que te solucionen cosas que en el 2D se dan por hecho de movimientos y cosas entonces bueno es todavía hacer un juego en VR es amor propio y mucha mucha exploración o sea que ya de por sí aquí ya va siempre nuestra enhorabuena a los que lo intentáis muchísima suerte con el juego muchísima suerte con el desarrollo y siempre estaremos muy pendientes de vosotros mandarnos lo que necesitéis aquí tenemos sobre todo Gaby un beta tester de terror que ya lo que le mandéis lo jugará y sí señor muchísima suerte a todos y ojalá que salga todo bien muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por esta oportunidad del podcast que además lo pasamos muy bien siempre y esperamos que no pasen otros cuatro años por nuestra parte vamos y el año que viene poder contar ese juego completo pues sí el año que viene estáis invitados otra vez a que nos contéis y nada yo por mi parte os deseo igualmente mucha suerte que todavía os quedan más de diez días para no hacer el doble sino el triple o el cuádruple o más o más que eso ya ya nos contaréis bueno los tres goals aunque no hemos hablado de ellos pero eso que pronto vais a sacar seguro que uno más muchas gracias muchas gracias un abrazo venga hasta luego hasta luego hasta luego chau